¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video nuevo, mi nombre es Alexander Vargas y este es el Huawei Watch Fit Special Edition, una variante bastante interesante y sobre todo muy completa y en esta ocasión te voy a contar sus puntos más importantes. Y bueno, primero que todo hay que mencionar que esta no es una nueva actualización del Watch Fit, sino que es una variante nueva especial, como lo dice su nombre Special Edition, que ha sacado la marca para integrar unas funciones adicionales y que realmente me ha gustado, se me hace una opción de verdad muy completa. Así que si te parece comencemos como siempre por hablar del diseño, que como pueden ver, mantiene la misma línea de lo que hemos visto por parte de Huawei, con materiales de construcción en plástico que te dan una muy buena sensación, además de que las correas también serán en plástico y eso sí, la forma de quitarlas y volverlas a poner se me complicó un poco, así que por esta parte si quieres estar intercambiando constantemente de correas, de repente se va a complicar. En la parte de abajo encontraremos sus pines de carga junto con sus diferentes sensores, además de que tendremos un botón físico para controlar y acceder al menú de opciones. Pasando con su pantalla encontraremos un panel AMOLED de 1.64 pulgadas, el cual contará con un excelente nivel de brillo y en mi opinión es uno de sus mejores apartados ya que de verdad se verá bastante bien y de igual manera tiene un excelente aprovechamiento del frontal, por lo que para ser una pulsera el tamaño de la pantalla no está nada mal. Debes de saber que también encontraremos con resistencia al agua de 5 atmósferas, por lo que no te tienes que preocupar si quieres realizar deportes acuáticos. El peso será de tan solo 21 gramos y está diseñado especialmente para muñecas finas, pequeñas, en mi caso yo tengo las muñecas súper delgaditas, por lo que este tipo de pulseras me van bastante bien y te lo podrás llevar a cualquier lado, lo he estado ocupando para hacer deporte, salir a correr y no tuve ningún problema. Y bueno, pasemos ahora con la interfaz, con el sistema, que como pueden ver es bastante simple y muy funcional. En este caso tendremos Harmony OS, que como saben funciona de una manera similar a lo que hemos visto por diferentes propuestas por parte de Huawei. En la parte principal lo primero que tenemos es estas bonitas carátulas que tenemos un repertorio bastante completo directamente en la aplicación, pero al menos estas son las que he guardado y me han encantado. Me parece que también son demasiado versátil ya que se pueden adaptar a diferentes condiciones, tanto si tienes que ir a correr como si tienes una cena o una junta importante. También si giramos a los laterales vamos a encontrar diferentes wingets o accesos rápidos, tenemos ritmo cardíaco, spo2, monitoreo del sueño, metas diarias, música, entre otros datos más de manera rápida. Al igual que en la parte de abajo tendremos el acceso a notificaciones, donde afortunadamente vas a poder responder a través de respuestas rápidas o emojis, lo cual se agradece muchísimo. Y bueno, una vez entrando al cajón de aplicaciones lo primero que vamos a encontrar es ejercicio, donde vas a poder monitorear más de 100 ejercicios o deportes totalmente diferentes, lo cual es una locura y en esta actualización tenemos GPS integrado, por lo que vas a poder monitorear y mapear todas las rutas que hagas si sales a correr o vas en bicicleta te va a ir perfecto. Además de que tendremos la información como frecuencia cardíaca, calorías perdidas, aeróbico, tiempo de recuperación y demás. La verdad es que por el apartado de salud y monitoreo viene bastante completo. Lo segundo tenemos registros del ejercicio, estados del ejercicio, frecuencia cardíaca 24-7, lo cual ya es indispensable en cualquier smartwatch o smartband, así que bastante bien en este apartado. Lo siguiente que tenemos es spo2 o saturación de oxígeno en la sangre que ya se está volviendo un estándar realmente, prácticamente hace unos años no encontrábamos este tipo de mediciones, pero qué locura ya tenerlo directamente en una smartband. Tenemos registros de actividad, monitoreo de sueño y aquí llega con Tresslip 3.0, por lo que el monitoreo va a ser cada vez más preciso y le están dando mucha importancia al descansar correctamente. ¿Qué más que más encontramos? Tenemos por aquí niveles de estrés, ejercicios de respiración, ese me encanta. Tenemos por aquí el reproductor de música donde vamos a poder cambiar, adelantar o bajar el volumen de tu teléfono. Tenemos obturador remoto para controlar directamente la cámara de tu teléfono. Tenemos por aquí las notificaciones, clima, cronómetro, temporizador, alarma, linterna y buscar mi teléfono. Otro detalle que tienes que tomar en cuenta es que no tendremos brillo automático, por lo que tendrás que regularlo manualmente. Y bueno, como puedes ver estas son las características más importantes de este Huawei Watch Fit Special Edition, como pueden ver, trae lo sencillo pero lo necesario para tener una experiencia muy completa, tanto en salud, personalización y deporte. Así que nada, déjame aquí abajo en los comentarios, ¿tú qué opinas? ¿Qué fue lo que más te ha gustado? Y si tienes alguna duda también déjamelo aquí abajo en los comentarios y por supuesto no olvides seguirme en todas mis redes sociales donde les estaré complementando mi experiencia. Sin duda alguna, creo que lo más importante de esta pulsera es el precio, que será de nada más y nada menos que de $1,999 pesos mexicanos. De verdad vale totalmente la pena, te lo dejo aquí abajo en la descripción para que puedas checar qué promos hay y si te regalan algo, velo a checar directamente al enlace que te dejo aquí abajo en la descripción. Así que nada, esto ha sido todo por mi parte, muchísimas gracias, hasta luego, bye.